Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras Bienvenidos a nuestro canal de Thier Games a otro nuevo vídeo de un pequeño unboxing que os vamos a traer de sorpresa y que nunca hemos realizado sobre esta temática La temática es Lego Harry Potter y la referencia sería la torre del reloj Aquí podemos ver en la referencia 75948 que es una referencia con gran cantidad de personajes algún que otro action feature y también bastantes complementos en lo que es el propio set y su parte trasera para que la podáis ver Ahora miraremos en profundidad y explicaremos un poco lo que contiene este pequeño set de Lego Harry Potter Ya sabéis que ha habido durante muchos años, porque esta sale de unos añitos cantidad de productos, juguetes y licencias por parte de varias marcas y Lego, claro, no iba a ser menos y nos ha traído muchísima variedad de sets y este es el que vamos a ver hoy aquí en Thier Games Y bien, vamos aquí a nuestro pequeño set y lo mostramos en lo que es la parte frontal y mostramos lo que es la propia parte del reloj El reloj se compone de dos agujas la una es macho y la otra es hembra y engarzan perfectamente entre sí Podemos ir bajando hacia abajo y vemos los variados ventanales que tiene este maravilloso set Es un set muy, muy bonito estéticamente y lo que es el detalle de las piezas y la calidad del plástico es bastante reseñable Luego, para verlo de forma mucho más completa vamos a mostraros lo que contiene este set Bien, contendría un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personajes 8 personajes de nuestro set entre ellos, como no, nuestro amigo Dumbledore que era un poquito cabronías Pero bueno, todo el mundo le veneraba hasta el final de la saga Bien, vemos que en esta planta superior podemos encontrar el despacho de Dumbledore y arriba coronando la espada de Gryffindor Aquí tendríamos a su despacho y a nuestro amigo Dumbledore tranquilamente tomándose un capuchino Bajamos a la parte de abajo y veríamos lo que es la sala de baños La sala de baños es muy bonita también y muy detallada que tenemos unos pequeños stickers que hacen a modo de lo que es un ventanal y quedaría bastante bonito Y también pasamos a lo que es la entrada ya que estamos pasamos a la propia entrada que esto es la entrada de la parte que hemos enseñado antes y por aquí se accedería a lo que es la entrada de la estancia de la torre del reloj Subimos a la parte de arriba en la que tendríamos la clase de ojo loco moody que sería defensa contra las artes oscuras y la parte de arriba sería lo que es la enfermería que conformaría una cama con su correspondiente lámpara y mesilla y otra en el otro lado y aquí tenemos lo que es el propio sistema de movimiento de las agujas del reloj que moviéndolo desde atrás haríamos que se viera por delante y podríamos moverlo vamos a verlo mejor podríamos mover lo que son las agujas sí, es muy simple pero es un extra más que nos trae este maravilloso set luego tenemos una cosa que es muy entretenida y es una zona que tiene también un action feature que moviéndolo simulan que nuestros personajes estarían bailando lo que sería maravilloso podemos ver que tenemos una llama en la parte trasera y esto sería para inspirado como si fuera un baile de navidad también contiene como no un bonito árbol de navidad muy bien diseñado por Lego con su base, su estrella y demás y luego tendríamos lo que son las propias mesas para el evento con su cristalería sus copas y sus frascos para servirse las bebidas espirituosas de nuestros amigos y bien tenemos aquí a nuestro amigo Ron que se tiene que pasar por la peluquería del tío Manolo tenemos a nuestra amiga Armión tenemos a Robert Pattinson que le han recortado las patas esto es una cosa que no puedo entender si en la película Robert Pattinson era más salto que Harry Potter porque le han puesto patas de pitufo aquí en este set no entendemos el por qué bien, respetable pero no comprensible bien, tenemos otro personaje que este es Victor Crown ahí le tenemos este es más normal luego tenemos a la gigantesca profesora de la cual se enamoró nuestro amigo Harry porque le ponían las señoras grandes y luego tenemos a Harry y la que sería la futura esposa de uno de los hermanos Weasley los hermanos mayores de Ron y a nuestro amigo Harry que lo mismo pelo power al poder y bien vamos a darle la vuelta al asunto intentando no tirarlo a ver, a ver, a ver complicado es que parece que no pero este es un set que hay que tener mucho cuidado con él porque al ser piezas que van adheridas entre sí se pueden descabalar y caerse entonces tenemos que tener mucho cuidado y bien también os deciros que lo que es el propio sistema de montaje es un sistema de montaje que es muy intuitivo y que contiene cinco bolsas bueno, seis, perdón perdón por la derrota seis bolsas la cual nos explicaría paso a paso y bolsa por bolsa de forma numérica cuántas y cómo se pondrían las bolsas aquí vemos las diferentes bolsas y lo que es el diferente estilo de montaje y lo que montaría cada bolsa vemos la primera que montaría esta pequeña estructura luego aquí ya cogería algo de forma en la segunda la tercera sería lo que es la entrada a la planta baja aquí ya empezaríamos en la cuarta bolsa a lo que es juntar partes del edificio aquí ya haríamos más grande la construcción y finalmente con la sexta y última bolsa remataríamos en la terminación del set y ya te digo que es una construcción muy intuitiva en su libro en su manual y que yo recomiendo a todo el mundo si la encuentra a un precio aceptable que se la compre ya sabemos que el ego es una marca bastante cara y sobre todo cuando tiene licencias de por medio ya que hay que pagar un canon más luego el propio set y bien espero que os haya gustado este maravilloso set que lo hemos encontrado al 50% este set el pv aproximado suele ser de unos 99-100 euros y este set ha salido en 49,50 casi 50 euros o sea que prácticamente estaba al 50% entonces al ver este set a un precio tan asequible y siendo estéticamente tan bonito como es aunque yo no soy coleccionista de lego al uso me gusta mucho la franquicia de Harry Potter y también nos encanta aquí en Field Games el tema de lego entonces unimos esas dos cositas y tenemos esta preciosa torre del reloj y nada sin más si os ha gustado el vídeo solo tenéis que darle un pulgar hacia arriba suscribiros darle a la campanita para futuras notificaciones y muchísimas gracias y un abrazo para todos